Atención automovilistas, en Puebla se aplicará una ley para que los autos que no cumplan con la verificación vehicular y aquellos que no lo realicen dentro del estado no podrán circular antes de las 10 de la mañana. Esto de acuerdo a la ley para la protección del medio ambiente natural y el desarrollo sustentable que envió la semana pasada el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado. En esto se refiere que aquellos que verifiquen fuera de Puebla no podrán circular en el estado sino hasta después de las 10 de la mañana y esta medida se aplicará también para todos los que incumplan con la verificación. Para esta supervisión se implementarán 100 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que vigilarán que los automóviles que transcienden por vialidades estatales porten el holograma correspondiente. Además de que las sanciones que sean interpuestas por la Secretaría de Medio Ambiente Estatal también aplicarán para los vehículos que porten placas de otra entidad dentro de los horarios restringidos. Será en próximos meses cuando esta reforma se apruebe y por lo tanto entre en vigor esta nueva ley en el estado de Puebla. Para esta y más información visita Periódico Central.